Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Y hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿En dónde está el coraje? ¿En dónde está tu orgullo? Porque hoy que estás vencido Bendigas va a evitar Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora superás Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora superás Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te humilles Y a ti te humilles Y a ti te había tocado Fallaste corazón No vuelvas a apostar